Ser último es el primero, perder es encontrar Tener hambre es el saciado, servir es la autoridad Esta vez no pararé, no callaré pues Esta vez ya descubrí que ahora es tiempo Yo soy la revolución Yo soy la revolución Ser pobre es ser millonario y el morir vivir Ser perseguido, ser recompensado y darles recibir Esta vez no pararé, no callaré pues Esta vez ya descubrí que ahora es tiempo Yo soy la revolución Cuando todo se acaba es que comienzo a hacer tu realidad Aunque en tu sediento seguiré Esta vez no pararé, no callaré pues Esta vez ya descubrí que ahora es tiempo Yo soy la revolución 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 Yo soy la revolución